El pasado viernes 2 de diciembre se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología el noveno taller de preparación de las solicitudes sexenios, organizado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y en colaboración con el Grupo F3. En el evento, retransmitido en streaming, los expertos Evaristo Jiménez, Emilio Delgado, Rafael Ruiz y Daniel Torres aclararon las dudas de los asistentes y pormenorizaron las novedades de la nueva convocatoria. La importancia del sexenio de investigación para quien ya lo tiene es interesante, sobre todo porque le libera de ciertas obligaciones y consolida su carrera, pero donde es vital es el primer sexenio, ahí te juega el ser o no ser. Si tienes un sexenio de investigación se te abren todas las puertas para la actividad académica de alto nivel, dirección de tesis, participación en programas de doctorado, etc. Y de hecho, si no eres funcionario todavía, tener un sexenio te da una puntuación muy buena, una buena carta de presentación en las solicitudes de acreditación en ANECA. Si fallas en eso, pues las mismas puertas se han cerrado. Así que el primer sexenio es el más importante de tu vida. Los demás, pues hay que mantener el nivel. Bueno, los requisitos varían evidentemente por especialidades mucho. Básicamente lo que está esperando el sistema de los solicitantes es que estén en la investigación que se llama de corriente principal, o sea, que se publique en revistas internacionales y el nivel que tienes que alcanzar en esas revistas, pues ya depende del área de la que estemos hablando. En el caso de las ciencias experimentales, no solo hay que estar en esas revistas, sino además publicar en revistas de alto impacto. En el caso de las ciencias sociales, los niveles de exigencia son menores. Y en el caso de las humanidades, pues la cosa es muy diferente porque ya se aceptan otros tipos de publicación, libros, etc. No les preocupa tanto la internacionalidad de las publicaciones. Es un tipo de investigación más nacional o más local. Y en el caso del derecho, por ejemplo, es que es claramente nacional y solo les preocupan los libros y además tienen que hacerse de forma individual. O sea, que hay una biodiversidad importante en contra de lo que se piensa. Y es que todo es igual, todo es pensamiento único. Aquí hay muchas diferencias dependiendo del área. Efectivamente, las novedades son pequeñas. No ha habido grandes cambios. Nunca lo hay, salvo excepciones puntuales. Pero si algo caracteriza a la CNI es la continuidad. Mantener unas determinadas directrices que se establecieron hace casi 30 años y no se han visto alteradas. Y cada año hay algún cambio, algún endurecimiento ligero, a veces alguna sorpresa desagradable por el nivel de exigencia que se pone. Pero en general este año el principal cambio es que le ha dado más naturaleza y más peso a fuentes que hasta ahora no habían tenido tanto reconocimiento como Scopus y también a SPI, a la Scholarly Publishing Indicator, que también tiene una clara presencia en la base. Es decir, han diversificado algo a la fuente, han afinado algo a los criterios, pero básicamente hay continuidad. Efectivamente, este año hay dos novedades que no afectan al contenido, pero sí a la forma. La primera es que han alargado el tiempo para la solicitud hasta mediados del mes que viene, del mes de enero, con lo cual uno puede irse de vacaciones con más tranquilidad y no entre mantecado y mantecado con el agobio de la solicitud. Esto me parece a mí que es una medida sana y que va a mejorar la calidad de vida de nuestros investigadores. Y en segundo lugar, la otra aportación interesante es que te permiten elegir alguna publicación sustitutoria, lo que hemos dado en llamar una rueda de recambio, que da la posibilidad a la comisión, si tú te has equivocado en tus elecciones, pues que ellos te hagan una revisión de esa... Esto estaba antes previsto de manera muy genérica, sin detalle, se reservaban el derecho de mirar tu currículum, pero ahora es mucho más operativo, porque te dicen... El solicitante va a decir, si no, esta otra. Y esto da más posibilidades para corregir posibles errores. Así que creo que son dos medidas interesantes de la CNI y, en fin, en una línea de facilitar un poco la existencia a los investigadores, que bastante tienen ya con lo que tienen. Pues mira, la recomendación es... Piensa en el sexenio, no ahora que lo vas a solicitar, sino el sexenio que empieza. Piensa en él desde el minuto uno. ¿Qué publicaciones voy a hacer que alcancen estos indicadores? No por el hecho de alcanzarlos, sino porque seguramente será una buena política para tener éxito en tu investigación, al margen del sexenio. Pero son una indicación de por dónde van las cosas. Así que hay que pensar en ello, no al final de la carrera, sino al principio. Gracias. Gracias por ver el video.